y buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al capítulo número 5 de death cell a por las llaves de luna por la llave luna el capítulo anterior nos tardamos bastante en las profundidades esas oscuras no les miento hice un chingo de costes porque la verdad si me la mames así perdí un chingo de veces pero lo vamos a sobrevivir en esa partida dicho esto vamos a comenzar ya saben dejen su like compártense si no lo están y activan la campanita porque les dice cada vez que hacemos un vídeo nuevo de excel también le recuerdo que abajo están la caja de comentarios y también pueden hacer y checar mis redes para ver el demás contenido dicho esto comenzamos no me gusta nada desbloquee más trajes en realidad de ese la mejor uno mejora de este rango de seguridad tengo un frasco vamos a ver si siguen siendo el guardián del tiempo belt no 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 ¡Gracias! le bajó un chingo, como quiera ese es el pacer, wey, qué alto pienso que estoy jugando en tres células, ¿me acuerdan si en cinco? no, ya estaría llorando estamos preparando desértico pienso esto pienso esto bestia de drácula bestia epicual muy bien necesitamos ir a castillo epicualte chicos para desbloquear lo que les dije de la de la zona de las de las llaves de luna obviamente que cuando desbloqueamos lo de las llaves de luna pues ya saben que lo que hagamos es un extra que intentamos ir a apoder un grado de la zona de los barrio de luna todo tan más 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 quiero hacer algo chicos, quiero hacer una gromancia posición ampliada ¿dónde está esa de la apuración? esa era roja, ¿no? no te gusta el flasco contaminado no, la destilería ni de pedo un gas quiero ir pero me voy a esperar, tengo que ir al castillo pico alto, lo de la reina lo hago después tengo mucha hambre ya, quiero comer, terminando esto voy a comer, creo que este va a ser el último capítulo que vamos a hacer de hecho muy bien vamos allá no, no tengo nada vamos a hacer sobre ¿Qué? ¿Qué pendejo? la puerta blanca era para lo del rey ya ok, fue directo listo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ok 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 Ok, tengo a tres. Ok, aquí no era, pero pues hallamos un decreto. Espera, ya no regresamos todos. Vamos por acá. Ok, vamos allá. si cuento dinero para un arma no quedaré los 30 2140 ok puerta roja Ahí está, ahí está, la segunda llave. Ok, vamos bien chicos, ya nomás nos falta abrir la puerta que no la hayo, ahí está, la habitación del rey y la rey. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡Empaladora, güey! ¡Contra una pared! ¡Suscríbete! Aquí abajo, aquí abajo... ¿Cuánto hace la que traigo? A ver. 12.000. Pero esa, güey, al igual de 10.000. A ver si la puedo contar. A ver si la puedo contar. A ver si la puerta verde. Ya ni sé cuánto salió. Llevo, uy. No. No. Oh, ya. No. 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 lo logré. Ok. Ahora más falta hallar la puerta, hallar la llave del blur. Ahora más falta hallar la puerta, hallar la puerta. No me la he hecho, porque no me acuerdo donde la dejé. No, acá está Herald. Van hallar esta puerta, se van por aquí, usan la primera llave de flor, la segunda llave de flor y la tercera llave de flor. Y recogen esta, aceptación. Y ya. Es todo chicos, van a encontrar eso y con eso abren las dos puertas y agarran el pergaminado de flor. En la puerta de flor y la tercera llave de flor, en la puerta de flor. ¿Qué pasa? 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 Perdón, son 50% la cantidad de bajas necesarias para eliminar una maldición ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Qué pasa? Pero la comida estará maldita Sí, ciao muy bien dime que no me da un fresco ya si perdemos o no ya da igual chicos ya con esto terminamos sinceramente la mano del rey no está tan fácil pero creo que podría intentar hacerlo bien no tengo mucha hambre en serio no y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.